En el marco de las políticas de autoabastecimiento impulsadas por el gobierno nacional, en el terreno a vivir Victoria Revolucionaria, ubicado en la parroquia Spinetidini, en la ciudad de Mérida, a lo largo de 1.8 hectáreas, organizaciones comunales realizan callapa de limpieza y siembra. Por eso es la direccionalidad del presidente Maduro, que en todas las áreas a vivir, en todos los urbanismos se siembre, para que tengamos ahí el alimento. Para enfrentar las dificultades en el abastecimiento de alimentos, las comunidades se organizan en comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, los cuales, entre otros objetivos, buscan cambiar la cultura de consumo de los venezolanos. Los CLAP inicialmente, ¿verdad?, estaban tomando forma de abordar la distribución de los distintos alimentos, pero ya estamos avanzando en el tema de la producción, porque la P con la que finaliza el CLAP es de la producción. Nosotros apostamos a contribuir a ese cambio cultural, ¿verdad?, en donde no solamente vamos a apostar a distribuir los alimentos ya procesados, sino también vamos a empezar nosotros a producir los alimentos que necesitamos. Tierra, seguridad, semilla, agua, riego, organización, modelo de gestión, son algunos de los retos que enfrentan las mesas técnicas agrourbanas, espacio que integra los CLAP y donde se coordina todo lo referente a la producción. Venimos desarrollando las mesas técnicas agrourbanas. Es una de las formas que hemos encontrado para territorializar la política. ¿Y en qué consiste? Bueno, en todos los colectivos, cooperativas, todo el que esté interesado, sobre todo las comunas, los consejos comunales, organizaciones civiles, cooperativas, en fin, todos los que estén interesados en desarrollar la política de la agricultura urbana, concentrar esfuerzos en esa mesa técnica. Hay que rescatar toda la cultura que venían desarrollando los Andes venezolanos, las formas tradicionales del trabajo colectivo, la callapa, la manovuelta, el convite. El trabajo voluntario es uno de los rasgos de estas organizaciones, las cuales invitan a la labor colectiva. Todos los que no sean de la parroquia podemos ir una de otra a otro lugar y nos ayudamos. El socialismo es eso, ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Yo no espero un beneficio directo de esta acción, ¿no? ¿Por qué? Solamente esto es compañerismo, esto es socialismo, esto es la unidad. Si nosotros enfrentamos los problemas con estas acciones o parecidas a estas, estamos seguros que nosotros seguimos luchando y la revolución no solamente para 20 años, ni para 30, ni para 40, sino para toda la vida. Gracias.